Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es viernes 13 de noviembre y vamos a tener una propuesta del área de prácticas del lenguaje. Trabajaremos con el cuaderno 5, página 56, título Palabras Achicadoras. Para decirlo con una sola palabra, hay palabras que nos ahorran palabras. La actividad 1, los, las, invita a explorar esas palabras achicadoras. 1. Miren las imágenes, lean las oraciones y cópienlas en sus cuadernos. En todos los casos la oración 1 es más larga, la oración 2 dice más o menos lo mismo y es más corta. Pero hay que completarla con una de las siguientes palabras. Las palabras en color de la primera oración pueden servir de ayuda. Tenemos peludo, hocicudo, picudo y ojudo. 1. El tucán tiene un pico muy grande. 2. Para achicar esa oración. ¿El tucán es? Bueno, piénsenlo así con todas las oraciones y si tienen algún ejemplo para agregar, será muy bienvenido. Y ahora vamos a escuchar con atención este título. La zurra y la cigüeña nos lo narra Vera, la bibliotecaria del cole. Y atención con las actividades. 1. En el cuaderno contá de qué se trata este cuento. Hacé como si se lo contarías a alguien que no lo conoce. 1. Pensalo y luego escribilo. No te olvides de respetar los signos de puntuación que estuvimos aprendiendo. 2. ¿Qué moraleja nos deja este cuento? Escribila. 3. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta historia y la moraleja que nos deja? 4. Fábulas de Sopo y La Fontaine La zorra y la cigüeña Un día a Doña Zorra le hacía ruiditos la panza y soñaba con los ricos manjares que acostumbraba almorzar Doña Cigüeña. Entonces se le ocurrió invitarla a cenar a su casa sabiendo que su convidada retribuiría la invitación. La astuta zorra preparó el mismo caldo, ralo de siempre, ya que no le gustaba cocinar y se lo sirvió a la cigüeña en un plato playo. La pobre cigüeña no pudo probar ni un sorbo, ya que su pico era largo y chocaba contra el plato. En cambio, la zorra lo lamió hasta dejarlo brillante. La cigüeña se despidió triste y hambrienta. Y aunque no le gustaban las venganzas, decidió darle una buena lección a la zorra. Preparó sus ricos manjares e invitó a cenar a Doña Zorra, que no le alcanzaba una sola cola para demostrar lo contenta que estaba. A la hora indicada, corrió a casa de la cigüeña. Por el camino, iba relamiéndose, imaginando las delicias que cocinaría la anfitriona. Ya casi llegando, sintió el olorcito de la carne asada y entusiasmada, apuró aún más el paso para llegar. La cigüeña la hizo pasar amablemente y le sirvió la carne en una copa de cuello alto y de boca estrecha, por el cual pasaba perfectamente su pico. Pero el hocico de la zorra, como era más grande, no llegaba a tocar la carne ni con la punta de la lengua. La cigüeña le había dado una lección. Burlada de quien ella se había burlado, volvió a su casa con la panza vacía y muy avergonzada. Moraleja, no engañes a los otros si no querés correr con la misma suerte.